¿Qué pasa con las actas, Keiko? ¿Ir a la cárcel? Los jinetes del apocalipsis vienen al país a arrasarlo con todo, el hambre y la guerra. Los jinetes del apocalipsis vienen al país y se desatará el habernos sobre nosotros, el mismo infierno, el país, se desmoronará poco a poco. Yo soy Antonella Pilar Clarividente, la hija de Nostradamus, trayéndote estas fuertes predicciones que he visualizado en mi bola de cristal. Saludos a la gente que me mira desde YouTube, la gente que me mira en Facebook, en TikTok. Un movimiento del pasado, regresa, se impone, traición al pueblo, puedo visualizar. Personalizar, personas serán despedidas de su trabajo súbitamente, sin aviso alguno. Veo escasez en los mercados y supermercados. Saludos a toda la gente que me envía sus mensajes a mi cuenta de Instagram, siempre la dejo abajo para que me envíen sus comentarios. Y gracias a todas las personas que se han suscrito al canal y están pendientes día a día de las predicciones de la hija de Nostradamus. Vamos a ver en esta ocasión qué dicen las cartas. Puedo visualizar también que el país se estará aliando con más de dos países vecinos, entre ellos Bolivia. Pero veo también que Rusia meterá sus manos. Qué fuerte todo lo que puedo visualizar en mi bola de cristal. Saludos a todos en Facebook, en YouTube. Vamos a ver qué dicen las cartas, qué puedo canalizar. Qué me dice mi guía espiritual. Se viene un atentado, un atentado para uno de los dos candidatos. Uno de los dos candidatos sufrirá un atentado. Qué fuerte lo que estoy viendo. Se me pone la piel de gallina. Qué fuerte. Pactos y acuerdos que se rompen y dan pie a la venganza, al derramamiento de sangre, robo, inestabilidad económica, muerte. Luchas, peleas, protestas, manifestaciones, saqueos. Qué fuerte todo lo que estoy visualizando. Traición al pueblo. Volveremos al aislamiento. Cosas que no nos están diciendo. Nos mienten en la cara. Uno de los dos candidatos será traicionado. El país se desmorona. Se caerá a pedazos. Más luchas, peleas, manifestaciones y caos. Qué fuerte. El demonio está cerca. Qué fuerte. A ver qué más puedo visualizar también en mi bola de cristal. Siempre estoy pendiente leyendo sus comentarios que me dejan. Muchas gracias. El señor Crovet y el presidente del Jurado Nacional de Elecciones saldrán volando de sus puestos. No les queda mucho tiempo. Pasaremos momentos de incertidumbre, de sufrimiento. Incluso muchos no podrán ni dormir. Qué fuerte. ¿Vendrá la paz? Es la pregunta. Sí vendrá, nos anuncia el ángel. Más adelante. La pregunta es. ¿Cuándo terminará este infierno? ¿Vendrá la paz a fin de año? Suscríbete y toca la campanita para que no te pierdas el próximo video de la hija de Nostradamus. Con más predicciones que subiré día a día. Regálame un like. Con eso yo sabré que quieres ver más de estos videos y predicciones para que los puedas subir día a día. Con tu like me demuestras. Que este contenido te interesa. Y yo seguiré por ti subiendo más y más contenido todos los días. Siempre que pueda. Y siempre trato de hacerme un espacio a pesar que tengo llena la agenda de lecturas. Tengo llena la agenda de lecturas. Si quieres una lectura en privado con la hija de Nostradamus, escríbeme a mi Instagram. En la parte de abajo dejo mi Instagram para que te comuniques a mi Instagram oficial. Y te comuniques directamente conmigo y coordinaremos una cita. Estas cosas que estoy viendo se vienen muy, muy fuerte. Como ya dije, se vienen los jinetes del apocalipsis al país. Arrasarlo todo. El hambre y la guerra. Qué fuerte lo que estoy viendo. Sí se ve que viene la paz. Pero más adelante. ¿Cuándo vendrá la paz? ¿Vendrá antes de fin de año? ¿Cuándo acabará este infierno? Suscríbete y toca la campanita para que recibas mi próximo video. El próximo video con la hija de Nostradamus donde te lo cuento todo. Suscríbete y toca la campanita. Comparte este video para que esta valiosa información llegue a más personas. Ya lo dije en predicciones anteriores, en el video anterior. Guarda, almacena comida. Se viene el hambre y la escasez. Almacena comida. Quédate en casa. Viene caos, crisis, protestas, manifestaciones, derramamiento de sangre. Dije en el video anterior. La hija de Nostradamus te está advirtiendo. Guarda comida. Quédate en casa. No salgas. Si tienes un negocio, cuídalo. Porque yo veo aquí vandalismo y saqueo. No, cuida tu negocio. No salgas de casa. Y guarda alimentos. Yo ya tengo mi almacenamiento en casa de comida con víveres no perecibles. Fuerte lo que estoy viendo. Gracias por acompañarme día a día con estos videos. Muchísimas gracias por ver este video hasta aquí. Compártelo porque esta información es valiosa. Y tú puedes salvar la vida de alguien. Salva a una persona. Recibe una bendición. Comparte este video. Suscríbete y toca la campanita para que recibas el próximo video donde te daré más grandes vaticinios por la hija de Nostradamus. Acuérdense, yo lo advertí. Yo dije en televisión, veo algo muy preocupante. Lo dije. Lo dije en videos anteriores en mi canal de YouTube. Dije, habrá una mano negra que tumba los votos. Lo dije. Y hoy eso se está cumpliendo. Fuertes predicciones. ¿Cuándo acabará este infierno? ¿Vendrá la paz al fin de año? Antes del fin de año. No te pierdas mi próximo video. Comparte, suscríbete y toca la campanita. Nos vemos en el próximo video. Que la hija de Nostradamus está en YouTube. Seguila. No te pierdas mi próximo video. ¡Gracias!